Si se dan cuenta, o sea, acá, y voy a bloquear este cabello para que no se me venga hacia adelante, hacia atrás, perdón, y lo mismo voy a hacer a este lado, ¿ok? Localizo el occipital y sobre el occipital mando un diagonal hacia la parte de atrás de la oreja de Carolina y lo mismo, bloqueo, ¿ok? Y me queda este triángulo que ustedes ven acá, ¿ok? Que si ustedes pueden ver, este triángulo está bastante, ¿qué? Oscuro. Miren que no va el casi color allí. Hay unos cuantos baby highlights, que yo creo que estos baby highlights se los puse ahí hace como unos 4 o 5 meses, ¿ok? Entonces, estos baby, estos, estos baleados que voy a colocar a Carolina, no voy a sacarle en diagonales, sino rectos. Voy a sacar rectos uno detrás de otro para crear mucha más profundidad y aclaración de esa zona del cabello de Carolina. A mí realmente, colegas, por ejemplo, no me gusta trabajar de manera desorganizada en el sentido de que a mí me gusta, yo soy muy pragmático en este tipo de cosas y me fascina trabajar limpio, ¿ok? ¿Sabes que el cliente se fija en eso? Cuando el cliente se fija en eso, Carolina, cuando yo trabajo limpio, la colocación del bleach me va a quedar mucho más, digámoslo, homogénea y mucho más pareja, ¿ok? Entonces, voy a trabajar con la brocha, pero con la brocha levantada, ¿ok? Y voy a colocar, como está tan pequeño, ¿qué me gusta hacer a mí? Yo primero pruebo y como está tan pequeño, lo que voy a hacer es que voy a colocar primero el decolorante sobre el papel, ¿ok? Y luego el decolorante lo voy a subir hasta donde yo quiero empezar la raíz. La raíz no se lo voy a hacer de raíz, se lo voy a hacer como unas 2 pulgadas, no, como un cuarto de pulgada abajo de la raíz, ¿ok? Y mire la brocha, mire cómo estoy colocando la brocha, la brocha la estoy colocando parada completamente, ¿ok? Y estoy haciendo, mire que yo tengo mi mano, porque créame muchachos, que este tipo de cabello, cuando es así, todo el mundo me dice, ay Javier, pero es tan complicado hacerle el balía, se mueve, no me deja, y mire lo que yo estoy haciendo, mi mano, la palma de mi mano está por debajo, está sujetada al cuello de Carolina, y el cabello y el papel está sujetado a la palma de mano. Entonces, mire, ahí no se está moviendo absolutamente nada, está completamente quieto, y mire cómo estoy difuminando el bleach, con tranquilidad, sin ningún problema, lo estoy dejando con raíz, pero me está difuminando correctamente. De ahí, lo que hago es subir, y obviamente cubro hasta donde quedó la raíz, porque recuerden, el resto del cabello va a venir, ¿qué? El color artificial 600 más 6.7.11, ¿ok? Esta línea, le voy a trabajar aquí en esta línea, le voy a sacar en diagonales, mire, no lo estoy sacando recto, sino en diagonales, diagonales zigzag. ¿Por qué estoy sacando diagonales zigzag? Porque estoy haciendo un bob, estoy haciendo un color para un bob, para un corte bob. No estoy haciendo un baliage para un cabello largo, sino para un bob. Y recuerden, los bob siempre caen en punta hacia adelante y con desvanecimiento en la parte de atrás. Entonces, yo no puedo hacer la aplicación del decolorante de la misma manera que se lo hago a un cabello largo. Yo creo que, colegas y gratefuls, que es el primer, digámoslo, a mí no me gusta llamar error. La primera oportunidad de mejora que tenemos es saber que un cabello largo no lo puedo tratar igual que un cabello corto, ¿ok? Vuelvo y saco otra línea muy delgada, muy delgada, porque quiero llenar esta zona de mucha luminosidad, pero también de una base bastante oscura, ¿ok? Ahoritica, esta línea que saqué de cabello recta, la voy a dividir en dos también rectas, ¿ok? Y esto me va a quedar la dimensión. La de abajo la voy a dejar libre con cabello y la de arriba le voy a colocar la decoloración. Como todavía el mechón está muy corto, ¿ok? Ya se va volviendo un poco más largo. Sigo colocando primero el bleach en el papel y sigo colocando el papel a la distancia que yo quiero dejar el falso crecimiento oscuro que le voy a crear a Carolina. Si ustedes se dan cuenta, sobre esta mecha nueva que estoy trabajando, estoy dejando un falso crecimiento de dos dedos, ¿ok? Es una distancia completamente diferente a las que le coloqué al principio los dos primeros papeles aluminios en la parte de abajo. O sea, ¿qué quiero decir con esto, colega? Que ustedes pueden jugar con la cantidad de espacio que quieras lograr. Ojo, no hay que ser tacaño en la colocación del bleach. Hay que ser generosos. Hay que ser saturación correctamente, Carolina. Pero tengo una noticia muy importante para cada uno de ustedes. Próximamente, aquí, en esta sala técnica, que usted ya la conoce, que hay un lavacabezas en la parte de atrás y un lavado bien bastante grande, voy a tener tres días a la semana grupos de cinco estilistas. Ojo, ¿sí escucharon? ¿Escucharon bien? Porque quiero que te emociones. Quiero que te emocione y que te pongas feliz. Porque no importa dónde vives, si tienes visa y quieres venir gratis, no te va a costar un dólar la capacitación conmigo presencial. Vamos a tener tres días a la semana, lunes, martes y miércoles, clases avanzadas de color, corte, colorimetría y baliage. Y si quieres participar de eso, es sencillo. Solamente tienes que ser cliente de nosotros. Y si vives en otros países donde no está la línea, también te la voy a dar gratis, solamente tienes que venir acá. Pero si vives en los países donde está la línea, tienes que ser cliente y tener código y mostrarme el código para no cobrarte absolutamente nada. Bueno, ellos costean todo lo demás. Nosotros damos los maniquí, los productos, el desayuno, el almuerzo y obviamente la certificación y la clase completamente gratis. Y se echan el paseíto. Y se echan el paseíto de una vez. Y si vives en la Florida también, ¿cómo va a ser esto dirigido? Sus vendedores se los van a estar sabiendo o ustedes se van a enterar por acá, por mi canal de Instagram, Facebook y YouTube. O sea que quiero verte a ti, Greyford, a ti, estilista, a ti, colega, conmigo acá en este centro técnico. Vamos a tener maniquís de cabello 100% human hair. O sea, para que usted haga las prácticas, usted lo único que tiene que traer son sus brochas, sus cepillos, sus herramientas de trabajo y las ganas de estar conmigo durante unas 5 horas y capacitarse al 100%. Ojo, lo más importante que es, por ejemplo, digamos que hay 5 estilistas de Texas que quieren venir, ¿cierto? Porque ya se hablaron con el vendedor y el vendedor ya habló conmigo. Entonces, esos 5 estilistas, como vienen de lejos o vienen de otro país, de Colombia, de Perú, de Chile, de Puerto Rico, de México, de Panamá, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, esos 3 días van a ser específicos para este grupo. Con eso ustedes se vienen el fin de semana, un domingo, un sábado, empezamos la clase lunes, martes, miércoles, el miércoles terminamos, y ustedes pueden regresar para su país al otro día o quedarse en rumpiando en la Florida, que debe ser deliciosísimo. A la playa. Exactamente. Para los estilistas que viven dentro de la Florida, obviamente, vamos a tener las clases cada 8 días. O sea, un grupo todos los lunes, un grupo todos los martes, y un grupo todos los miércoles, por 3 lunes, por 3 martes y por 3 miércoles, hasta que terminemos la capacitación y ya se toma la certificación. Pero esto va a ser constante, porque van a haber diferentes tipos de capacitación. Van a haber capacitación de baliados, van a haber capacitación de color correction. ¡Oh, qué delicia! Va a haber capacitación de cubrimiento de canas, van a haber capacitación de mezclas, van a haber capacitación de cortes de cabello, van a haber capacitaciones de peinado, y lo mejor de todo es que ustedes van a conocer a Carolina en vivo y en directo, porque Carolina va a estar aquí con nosotros apoyándonos y colaborándonos a diario. Y lo mejor de todo es que van a ser grupos pequeños, muchachos, grupos de 5 personas. Personalizado. Personalizado, porque hay las mesas necesarias y el espacio es solamente para esas 5 personas. Y quiero que sea algo que realmente lo podamos hacer y no que sean 10, 15, 20, porque se pierde la idea. Así que si quieres asistir, ¿qué estás esperando para ser cliente de la empresa? Ojo, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Salvador, República Dominicana, Curacao, Puerto Rico, México, Estados Unidos y Canadá. Si vives en estos países y todavía no eres cliente de la empresa y quieres ir al evento del 26 de mayo y asistir a las capacitaciones que vamos a abrir completamente gratis, aquí en el centro técnico, mándame tu teléfono, tu nombre, tu ciudad y tu país para localizarte al vendedor más cercano para que puedas tener el código. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo diga, abro las capacitaciones, las empezamos la semana en ese entrante, inmediatamente puedes hablar con tu vendedor, separar tu cupo para que vengas aquí. A este lugar, a capacitarte gratis conmigo. Si se dieron cuenta, aquí ya empecé a tomar diagonales mucho más anchos. Si se dan cuenta, diagonales más anchos. ¿Por qué? Porque de aquí donde empieza el occipital, aquí, arriba, abajo de la coronilla, quiero crearle a ella una dimensión mucho más fuerte. Es simplemente, chicos, jugar con todas las técnicas que yo les he regalado para cuando viene cada diferente tipo de clientela. Porque a diferente tipo de clientela le gustan diferentes tipos de cosas. Entonces, eso es lo más chévere. Y mira, ahorita voy a hacer el mismo zigzag, pero solamente un poco más delgado. No tan delgado como los de abajo, pero sí más delgado del que acabo de sacarle. ¿Para qué? Para crear una dimensión. Pero sobre este zigzag, voy a sacar otro zigzag más pequeño, mucho más pequeño. Y este es el que va a quedar abajo y arriba. ¿Ok? Voy a sacarlo más pequeño, pero hacia arriba, para que quede más abundante, hacia abajo, que es la parte oscura, que es donde yo quiero que cree dimensión en el cabello de Carolina. Así, perfecto. ¿Ok? Y este de arriba va a quedar ya como baby highlight. Es decir, aquí ya desde esta zona voy a empezar a sacar unos baby highlights que van a venir desde dónde? Desde la raíz. ¿Ok? Desde la raíz. Si se dan cuenta, es solamente jugar con el cabello. Recuerden algo, colegas. Yo nunca les enseño nada. Y nadie te enseña nada. Tú solamente vas a recibir una teoría diferente a la que tú tienes y lo que tú haces es acomodarla a lo que tú ya sabes para que tú creas tu propia técnica. ¿Ok? Entonces, no sientas que te estoy enseñando algo. Sienta que te estoy compartiendo un conocimiento y que tú lo estás recibiendo. Una técnica nueva. Una técnica completamente nueva, Carolina. Que muchas veces nos hace la vida más fácil. Completamente, Carolina. Créame. ¿Qué pasa? ¿Usted por qué cree, Carolina? Que a mí me gusta capacitarme todos los años con Vidal Sassoon, con Pivo Pong, con John Geras, porque es que todos los años aprendo algo diferente. Que te ayuda, que te hace la vida más fácil. Y hay veces que lo que aprendo yo ya lo sabía, pero ¿qué pasa? Me lo dijeron de una manera diferente. Y como uno de estilista es un poco testarudo, entonces cuando ya uno lo escucha por segunda vez y de una manera diferente ya se te queda más grabado en la cabecita. O lo entiendes diferente. O lo entiendes completamente diferente. Es que ahí estamos pintados los seres humanos, Carolina. Somos testarudos. Somos como Shakira. Somos como Shakira. Brutos ciegos, testarudos. Bueno, chicos, esto, voy a montar rápidamente esta zona, así que voy a parar y hablar un poco. Mira, aquí ya lo estoy haciendo. Ya este de acá lo separé más de la raíz. Si se dan cuenta, lo tengo separado más de la raíz. Mucho más. Pero la saturación sigue exactamente ¿qué? La misma. ¿Por qué me gusta manejar los dos tipos de polvo decolorante en uno solo? Porque un polvo decolorante tiene aceite de argán, el otro decolorante tiene queratina y cuando estoy haciendo una decoloración le estoy incluyendo esos dos beneficios a mi cabello. ¿Ok? Le estoy incluyendo esos dos beneficios a mi cabello. Es decir, estoy haciendo una decoloración mucho más que sana. Que es lo más importante. Sana. Porque todo el mundo puede decolorar. Hasta las clientas se decoloren en la casa. Las clientas van a CVS, a Publish, a cualquier almacén de cadena o de peluquería, compra el producto y se puede decolorar en su casa viendo canales de YouTube. Pero ¿qué pasa? Nosotros los profesionales es que tenemos que brindar un servicio adicional y obviamente es por eso que por ejemplo mis clientas siempre viven felices con mi servicio porque yo mantengo una hebra capilar completamente que sana. Y créanme los muchachos yo creo que yo no tengo adicción con el trago ni con las drogas ni con nada pero yo soy adicto al polvo decolorante. Yo soy adicto a la decoloración. O sea, yo soy adicto a la decoloración, yo soy adicto al color correction con el shampoo de Capaz, yo soy adicto a Green Forest, yo soy adicto a la colorimetría. O sea, yo creo que yo fumo, tomo, bebo, respiro, intuyo colorimetría al cien. Pero los cabellos de mis clientas son completamente ¿qué? Sanos, sanos. ¿Por qué? Porque obviamente me gusta trabajar cosas que me produzcan un efecto productivo y curativo en el cabello de mis clientas. Cuando digo curativo es porque estoy colocándole componentes naturales como el aceite de argán y la queratina natural al cabello de mi clienta y cuando coloco los colores de nosotros estoy colocando miel de abejas, proteína de arroz, cera de abejas, murumuro, quinoa y aceite de argán. O sea, no hay otro producto en el mercado que genere ese beneficio extra sobre el cabello de nuestra clienta como los productos de Salon y Professional de Recamier. Yo creo que ustedes están viendo correctamente allí y se están dando cuenta que ahora estoy haciendo zigzag sobre zigzag y ese mismo zigzag sobre zigzag lo estoy dividiendo en dos. O sea, si ustedes se dan cuenta muchachos, mire, utilicé tres técnicas diferentes solamente en esta sección. O sea, todo cazador se le escapa a la liebre y yo soy ser humano, yo no soy mágico. Ojalá tuviera magia. Pero entonces como ser humano cometo errores todos los días. en cada una de las clientas porque por más buen trabajador que sea, todos los 80, 90, 100 papeles aluminios que le monte una clienta todos no van a quedar perfectos. Pero el mezclar diferentes técnicas en un solo área ¿qué me va a lograr hacer? Que visualmente no se vea ningún error. Qué delicia, ¿verdad? Qué chévere eso. porque críeme, si usted es igual que yo, si usted es igual de perfeccionista y metódico y OCD, ¿cómo se le dice OCD a una persona en español? Superactivo. ¿Y qué es? Superperfeccionista. Superperfeccionista. Maniático. Maniático, perfeccionista como yo, críame que trabajar de esta manera te va a servir para tu salud mental. No, pero tú sabes que eso va de la mano con el producto. Porque tú puedes tener una técnica perfecta, pero si el producto no ayuda, pasas trabajo. ¿Sabes que tienes toda la razón, Carolina? A mí me pasó con un glitch que no quiero nombrar cuál. Nunca me había pasado. Empiezo a hacer mi decoloración y lo veo totalmente imparejo. Ay, qué pereza eso. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que hacerlo de nuevo, pierdes tiempo, dinero, producto, nada. Miren, muchachos, entonces, aquí ya le trabajé el triángulo interno a Carolina, ¿ok? Ya le trabajé el triángulo interno. Otro secreto que quiero, ya le voy a empezar a montar acá para que ustedes vean. Otro secreto, escuchen este secreto bien. Todos los blitz del mercado, todos, a los 30 minutos, ellos paran su proceso. ¿Por qué? Porque ya el peróxido, que es el que lleva el oxígeno, que es el conductor para que el blitz funcione, porque el blitz y el peróxido no funcionan. ¿Ok? Entonces, 30 minutos allí envuelto, él ya para su trabajo. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo soy maniático y yo no le he puesto un blitz como el de nosotros, no le he puesto gotas de serum o no le he puesto al cabello SOS, ahí es cuando uno se ve preocupar y abrir el cabello y mirar nuevamente. Pero, ¿qué pasa cuando tú haces el ejercicio de abrir la mecha para saber cómo va la altura de coloración? Está entrando nuevamente, ¿qué? Oxígeno. Cuando entra nuevamente oxígeno y usted cierra el papel para seguir trabajando arriba, ese papel, esa mecha que abriste y le entró oxígeno, empieza a trabajar nuevamente desde cero minutos. ¿Qué pasa allí nuevamente? Esa mecha es la que queda sensibilizada, deteriorada y se te puede reventar. Entonces, cuando utiliza excelentes productos como este, tú simplemente lo dejas allí, quietecito, terminas de trabajar y cuando cuenta los 30 minutos de la última mecha, ahí es cuando lavas. Y créame, colegas, que nunca van a tener, porque qué mamera, usted no le da esa mamera, esa pereza de tener que estar mirando, corra supuestamente a lavar y venir, no se estresen de esa vaina, no se estresen, no tienen por qué estresarse. Mire, voy a empezar desde el pómulo de Carolina, ¿ok? Y me voy a ir recto hacia atrás, recto hacia atrás, ¿se dan cuenta? desde la frente, desde el pómulo hacia atrás en la coronilla, ¿ok? Es por eso que vuelvo y repito, yo no soy tacaño, con el papel aluminio, porque yo prefiero gastar papel aluminio y no gastar tres, cuatro, cinco cucharadas de polvo decolorante, no señor, eso no se hace, se gasta mucho dinero, el bleach cuesta menos, el papel aluminio cuesta menos que el decolorante, ¿no te parece Carolina? Sí, así es. Bueno chicos, me estaba haciendo falta mi herramienta favorita, lo que pasa es que ayer como estuve en clase, entonces yo decía, ¿dónde pudo haber quedado guardada? y ya me acordé, entonces me escapé mientras tanto que ustedes estaban allí, aquí qué voy a hacer, miren chicos, aquí voy a trabajar muy, muy delgado, muy, 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 muy delgado, porque recuerden, ya Carolina tiene decoloración tras decoloración en toda esta zona, entonces lo que quiero es levantar la decoloración solamente en algunas zonas, ¿cierto? pero miren lo que voy a hacer, ¿ok? lo voy a tomar por el lado ancho, ¿ok? por el lado ancho, coloco, miren lo que voy a colocar, miren lo que voy a hacer, que quiero que miren cómo yo trabajo esta técnica, coloco el decolorante, o sea, estas mechas nuevas que le voy a sacar a Carolina sobre lo que ya está decolorado, se lo voy a trabajar como si fuera Baby Highlights Balayage, ¿ok? porque estoy sacando muy delgaditos, pero en todo el perímetro, y lo estoy subiendo casi hasta el nuevo crecimiento, sin subir hasta el nuevo crecimiento, pero casi, ¿ok? coloco muy buen decolorante, mirenlo, ¿ok? muy buen decolorante, o sea, no estoy haciendo tacaño con Carolina si Carolina sea mi modelo no paga, y miren luego lo que hago, con este cepillo coloco la mano en la parte de abajo del papel, peino, 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 si se dan cuenta como queda como queda aplicado el polvo decolorante, mirenlo, y me va a quedar una dimensión espectacular sobre el cabello de Carolina, ¿dónde compraste este cepillo? este cepillo se llama Javier Rueda lo compré en mi casa, no mentira chicos, se lo compran se lo compran en Cosmo Pro, Cosmo Pro es un almacén de peluquería aquí en Estados Unidos, lo consiguen en Cosmo Pro, bueno, cuando vengan a hacer la capacitación, cuando vengan a hacer la capacitación yo lo llevo el choppy en mi carro, como solamente son cinco estilistas no se preocupen, Carolina monta dos, yo monto tres, nos vamos en el carro de Carolina y en el mío y nos vamos de compras, cuando usted me dice Javier queremos comprar brocha nos lo llevamos, o sea, la capacitación es de la mañana hasta las dos de la tarde y luego de las dos de la tarde a cuatro de la tarde dos horas se las regalamos a ustedes sin que ustedes paguen gasolina nos lo llevamos a pasear a que ustedes hagan todas las compras de material de peluquería que necesiten no o sea, que más le piden que pida más que le corten caña entonces miren la primera la saqué recta la segunda la voy a sacar en un zig zag bien grande o sea, en un zig zag bastante pronunciado digamos de esa manera nada pequeño si se dan cuenta mirenlo si están viendo allí o sea, pregúntenme a ustedes si me importa si a Carolina le estoy jalando el pelo o sea, cero estoy acostumbrada cero pero este zig zag lo voy a partir en dos ok, te van a caer mechas hacia abajo mírenlas ok pero vuelvo y tomo el papel ok coloco el papel nuevamente mírenlo sujeto y tiro hacia atrás para que obviamente la decoloración me suba vuelvo y aplico el decolorante en todo el cabello esta técnica me fascina me fascina me fascina esta técnica la hago muchísimo sobre mis clientas y mis clientas y todo el mundo cuando le ven el cabello en la calle le dicen ay que es esto que te hiciste te quedo super bacano esa técnica cual es pues hoy te la estoy regalando ok miren y así sucesivamente le voy a poner todos los diagonales a Carolina entonces miren si tu cuentas cuantos papeles aluminios te vas a gastar en cada lado vas a hacer 2 3 4 5 6 7 papeles aluminios al lado derecho y 7 papeles aluminios al lado izquierdo es decir vas a cubrir mucho más territorio del área del perímetro de la cabeza y vas a economizar muchísimo más dinero lo importante es que vayan miren en diagonales que tu le quieras este le estoy cubriendo toda la parte de que de las ojeras de carolina o de cualquier clienta ahora me voy a ir sobre el párpado de la clienta que en este caso es carolina para cuando estas mechas caigan acá le humillen y le hagan quedarle el ojo como más que levantado ojo chicos nosotros podemos embellecer a una mujer o la podemos matar la podemos volver fea la pobre cristiana o sea no pasa pasa porque es que no sabemos lo que estamos haciendo es por eso que cuando tu recibes clases con sable de recamier con carolina y javier rueda ustedes están recibiendo clases de colorimetría para ser coloristas no aplicadores de color ok entonces mire se acuerda que la primera fue una línea recta en diagonal la segunda fue diagonal en zig zag o sea que la tercera es otro diagonal que recto pero sobre el diagonal recto que hago tejo que humo chiquitico mire exacto carolina baby highlights ok me voy rápido mire o sea la mano tuya no puede parar porque si paras pierdes la como el arranque y la emoción y ya entonces te empiezan a quedar unos gruesos unos delgados unos gruesos unos delgados mire supremamente delgado si ves que alcanza a ver la luz hacia el otro lado que eso es lo que tu necesitas o sea hacer si no lo tienes en práctica practique con un maniquí críame que esta agilidad en mi mano yo no la tenía cuando empecé mi carrera pero obviamente la práctica es la que hace al que al maestro y hace al profesional mientras más rápido termines más plata pues acuérdese cuando nos estaban enseñando carolina cuando pequeñitos a montar bicicleta o sea la práctica fue la que nos llevó a perder el miedo y no utilizar las dos rueditas chiquitas atrás y la confianza exactamente acabas de decir una palabra muy clave la confianza en lo que estoy haciendo y el cliente otra vez se da cuenta de todo eso porque nos están mirando por el espejo claro carolina el cliente no es bombo la persona que va a una peluquería es porque ya ha ido a la peluquería muchos años y ya sabe leer cuando un peluquero tiene práctica o cuando un peluquero está experimentando el lenguaje corporal completamente o sea todo eso es tan tan importante ok entonces ahorita me voy a ir aquí al piquito de la ceja mire cuando ese piquito de la ceja que todos nos gusta tener así como levantado para estirar el loco hacia arriba ahí le voy a hacer la próxima ok y si no le funciona a la peluquera que Javier rueda pues llévala para que le pongan votos una de dos si se dan cuenta miren o sea esto aquí lo separo ok esto aquí lo separo y sobre esto entonces voy a traer y voy a separar el zig zag que acabo de sacar el tamaño del grosor lo vas a decidir tú con tu clienta ok tú con tu clienta carolina como me deja mi libre albedrío como dice la biblia entonces obviamente él sabe que me gusta pero yo entonces estoy jugando diferentes grosor gruesos más gruesos menos gruesos más delgado diferentes grosores para crear diferente dimensión ok crear diferente dimensión creo que nunca había hecho clases como la de ayer y como la de hoy que estuviera montando todo todo en vivo completamente en vivo desde que empezamos la pandemia cuando empezamos la pandemia lo hacía yo así con los maniquís delicioso si que otra casa cosmética te regala esto nadie carolina la casa cosmética la cobran si lo cobran le exigen al peluquero que tiene que hacer pedido de mil de dos mil dólares mensuales de tener un contrato y después tiene que pedir cita para que le den la clase y no te dan todos los secretos y no te dan todos los secretos o sea si ve como queda muchachos ojo la colocación de papel aluminio es muy importante no que quede como uva pasa porque créanme muchachos cuando el papel aluminio queda como uva pasa la decoloración queda así y es cuando usted abre el papel y se encuentra que hay como betas de decoloración porque queda queda envuelto de esa manera ay no va a decir algo chistoso vamos a ver donde más fea es carolina entonces aquí donde carolina promete vamos a sacar aquí en este nacimiento de carolina de la ceja entonces nos venimos en diagonal 10 de allá ok y lo sacamos que recto se acuerdan ya es recto este de acá ok entonces me vengo para acá tiro la cabeza de la modelo hacia mi lado y aquí voy a que a tejer ok aquí voy a tejer si ve como el de rendidor este bleach le puedes ir colocando más ahí así estén gracias muy amable cuando ponen a la cliente asistente que pague algo el servicio verdad que sí muchachos tienen que pagarlo de una manera bueno carolina mire te voy a pasar mi teléfono ok y para que leas preguntas voy a empezar a contestar preguntas manden preguntas chicos que carolina me va a estar leyendo las preguntas y yo voy a ir a estar contestando voy a dar 10 minutos de contestación de preguntas así que empiecen a preguntar sobre el tema todas las preguntas que pegan mira flor maría dice que es verdad que en ecuador te cobran por todo en ecuador y aquí en todos lados eso es por tu apagas romín magallés gracias por tu generosidad en cada palabra dejan enseñarte saludos de argentina gracias chicos preguntas chicos preguntas aprovechen aprovechen las preguntas flor maría ya la saludamos lourdes uruchina saludos saludos no hay preguntas me parece pues si no hay preguntas creo que quedo más que feliz porque entonces sé que estoy explicando correctamente están bien bien quiero entrar al grupo de whatsapp y sus clases dice mañana 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 a las 2 de la tarde voy a colocar tienen que estar pendientes mañana a las 2 de la tarde todos los que quieran pertenecer a un grupo de whatsapp si no pertenecen y todos aquellos que ya pertenecen al grupo de whatsapp pero tienen amigos que quieren pertenecer a los grupos de whatsapp mañana a las 2 de la tarde voy a colocar el nuevo grupo en mi canal de facebook así que tienes que estar pendiente porque si se llena pues te quedaste por fuera así que riega la bola digan mañana Javier Rueda va a colocar el grupo de whatsapp nuevo en su canal de facebook hay que estar pendiente porque inmediatamente yo lo monte se empieza a llenar de nuevos estilistas y de estilistas que ya están en otros grupos y que se los mandan a sus colegas así que ese es el problema y después me llamo y me dicen pero me lo alcancé pues mi amor tenía una clase tenía una clienta pues mi amor yo entiendo que tengas clases yo entiendo que tengas clientas pero si quieres entrar a los grupos de whatsapp tienes que estar pendiente y mañana a las 2 de la tarde voy a abrir el nuevo grupo excelente de león ángeles pregunta ¿cómo se llama la técnica? esta técnica es baliás barrido o barrido de baliás barrido de baliás que se está utilizando muchísimo en Europa ahora barrido de baliás en español vendría a ser ok si en la eduarte pregunta la parte de la colonia atrás ¿cómo quedan? mi vida mire la colonia queda con mire mire hasta donde llegan llegan hasta la colonia llegan hasta atrás si se das cuenta mire estoy cubriendo todo esto mire desde acá mírenlo aquí paré con los de atrás pero mire el primero donde llegó mire todo queda cubierto mi amor mire todo queda cubierto si se da cuenta todo todo queda cubierto si no eres acá y en el papel aluminio todo queda cubierto y gastas menos ¿el número de joluchima? ¿nos puedes dar técnicas de división? ¿técnicas de diagramación? claro que sí mire vamos a hacer una cosa el día jueves el día jueves a las 2 de la tarde voy a estar aquí con 6 maniquís diferentes voy a tener 6 maniquís acá y le voy a enseñar las 6 diagramaciones o divisiones como lo llamas tú más comunes que te puede servir para que lo tengas y le tomes fotos y los puedas ver y obviamente y obviamente esa clase va a quedar grabada aquí en youtube para que pueda así la pueda ver todas las veces que quiera prometido jueves 2 de la tarde excelente ya sabes que color vamos a utilizar para matizar no eso lo voy a dejar en la clase en el video grabado en youtube cuando usted lo puede ir a ver allí cuál va a ser el color que voy a colocar alguien pregunta si donde puede conseguir los productos en el salvador en el salvador ojo todas las personas que ya mencioné los países por ejemplo en el salvador estamos también tiene que mandarme un mensaje privado con su nombre su teléfono la ciudad y el país donde vives para localizarte el vendedor más cercano a tu área Ligia Estrella Quiroga pregunta todo con el mismo volumen todo está trabajado con el mismo volumen si esta técnica es para cabellos cortos esta técnica es para cabellos tipo bob si pero también la puedes utilizar o sea la diagramación es para cabellos cortos pero la técnica de barrido de baliás si la puedes utilizar en cualquier tipo de cabello largo o corto no tiene que ser un cabello corto la técnica sirve para cualquier tipo de cabello ¿qué que usted está utilizando para proteger las puntas? yo mire mi amor primero que todo recuerde coloqué bleach con aceite de argán bleach con queratina y coloqué cinco gotas del serum de least control o sea ya tiene extra 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 protección es por eso que me gusta lo estoy diciendo desde el principio de la clase me gusta utilizar los dos polvos decolorantes mezclados entre sí para lograr extra protección sobre un cabello que ya viene previamente decolorado o cuando voy a hacer un cabello que no viene previamente decolorado pero que yo visualmente y por el análisis capilar que dice el cabello de la clienta me estoy dando cuenta que el cabello de la clienta está completamente delgado tipo baby hair como cabello de bebé muy delgado y que se puede reventar entonces ahí le coloco le mezclo los dos polvos decolorantes y coloco el serum de ultra force o el serum de least control ok y mi eduardo te pregunta ¿qué fondo quiere llegar? ¿qué fondo de aclaración quiere llegar? voy a querer llegar o sea yo ya me conozco a Carolina y Carolina llega siempre sobre los amarillos pálidos dorados o sea siempre llega con dorado entonces es por eso que coloco mucho violetas o mucho violeta mezclado con cenizos y muchos cenizos mezclados con beige o con irisados para lograr esos colores que a Carolina le gustan todo el mundo está emocionado con el viaje con las capacitaciones todo el mundo está emocionado con las capacitaciones pues yo también estoy emocionadísimo imagínate esta sala técnica lunes, martes y miércoles llena de cinco estilistas diarios qué emoción puede ser de Chile de Ecuador de Perú de Panamá de Costa Rica de Guatemala de Salvador de México de Honduras de Curaçao de Puerto Rico de todo Estados Unidos de todo Canadá o sea mejor dicho o sea qué emoción y qué delicia que un día vengan dos de Texas uno de México o sea qué rico poder nosotros imagínate vamos a aprender tanto porque créame tú vienes a aprender tú vienes a que yo te comparto un conocimiento pero sabes lo que yo voy a hacer yo voy a abrir tu cerebro y también te voy a robar tu conocimiento porque yo sé que tú eres muchísimo mejor que yo y quiero aprender de ti y quiero ser igual que tú ok así que por ahora te dejo ir a trabajar para que vayas y produzcas y yo me quedo aquí trabajando la otra mitad de cabeza de Carolina que ya la saben cómo la voy a montar y luego le voy a tomar foto a la decoloración le voy a tomar video perdón a la decoloración video en el momento que estoy aplicando el toner video en el momento en que estoy cepillando video en el momento en que estoy cortando y video a las mezclas que ves que en el tablero luego todo lo voy a unir y luego lo monto en mi canal de YouTube suscrívese a mi canal de YouTube Javier Rueda para que vea todas mis clases por ahora un beso un abrazo Dios te bendiga gracias por acompañarme durante estos minutos te quiero muchísimo pásala rico chao chao bueno chicos aquí lo que van a ver y lo que están viendo es que le voy a empezar a colocar el falso crecimiento a Carolina este falso crecimiento mire como estoy haciendo la brocha está completamente levantada ok y empiezo a apuntar el falso crecimiento en toda la cabeza con eso que va a pasar lo que está cercano a la raíz que ya está decolorado obviamente va a seguir la decoloración porque es muy difícil que se cubra 100% ¿por qué? porque estoy aplicando el falso crecimiento no sobre cabello seco estoy aplicando el falso crecimiento sobre cabello ¿qué? húmedo entonces obviamente lo que está decolorado no se va a tapar que ese es el miedo de muchos estilistas ay no Javier es que se me va a cubrir la decoloración no recuerde que el efecto de falso crecimiento es poder lograr que se vea una zona oscura perdón yo volteo la taza para acá una zona oscura pero que la decoloración que le hicimos a la clienta obviamente se siga viendo pero se siga viendo mucho más que tenue y en el resto del cabello se va a ver mucho más que rubia es por eso que a mí me fascina montar primero el falso crecimiento después de la decoloración y cuento unos 10 a 15 minutos y después de 10 a 15 minutos voy a empezar a montar al mismo tiempo sin lavar todavía el falso crecimiento el que el toner o chapu color o gloss como ustedes lo quieran llamar o lo llamen en sus países de lo que ya está previamente decolorado de punta de medios a que a puntas entonces de una vez matizo la decoloración en el pigmento que yo quiera aquí como ustedes pueden ver lo que dije al principio de la clase fue cierto la decoloración a Carolina siempre le toma sobre los dorados sobre los rubios claro dorados y si ustedes pueden ver pues hay diferentes tipos de dorados aquí sobre Carolina hay dorados pálidos hay dorados mucho más amarillos y hay dorados muy pocos llevando hacia los cobres entonces ¿qué voy a hacer aquí? aquí voy a utilizar tres diferentes colores mezclados entre sí que lleven los tres pigmentos que necesito yo utilizar para eliminar esos tres reflejos subyacentes de la decoloración no deseados que en este caso va a ser algo de violeta algo de cenizo y algo de mate ¿por qué de mate? porque obviamente hay un poco de cobrizo y el cobrizo ¿de qué sale? de amarillo ¿y de qué? y de rojo o sea que allí si hay cobre es porque está ese intruso que nos molesta la vida a nosotros los peluqueros que es ese pigmento rojizo o sea que voy a utilizar por ende el 8.7 menos cantidad de 8.7 voy a utilizar más cantidad de 8.22 porque hay más dorado entonces voy a utilizar más 8.22 y solamente voy a utilizar un cuarto de el 10.11 que me va a ayudar a neutralizar también lo que haya quedado un poco naranja así que eso van a ser las mezclas que voy a utilizar entonces si me están pidiendo por porciones utilizaría medio tubo de 8.22 un cuarto de tubo de 8.7 y un cuarto y medio de 10.11 con peróxido de 5 volúmenes tiempo de pose al ojo porque la decoloración está bonita y entonces donde yo vaya a ver el tono deseado ahí inmediatamente ¿qué hago? la ojo o sea que eso es lo que lo voy a utilizar en Carolina así que por ahora suena seguir aplicando el color como están viendo que lo estoy aplicando y luego hago otro video chao bueno chicos ya tengo preparado el color y el color entonces lo empiezo a aplicar de donde empieza la raíz o el falso crecimiento que le hemos puesto a Carolina voy a tomar un solo mechón para mostrar de prueba a mí me gusta aplicarlo de esta manera y luego empiezo a trabajarlo con yema de dedos por eso cuando yo les digo a ustedes en los canales de whatsapp sección por sección sección por sección es esto lo que hacemos Carolina y yo ustedes han visto también a Carolina muchas veces hacer esto y es tomar sección por sección y masajearlo de esta manera para cuando vayamos viendo el color mírenlo ok y que vaya impregnando el cabello completamente ok para que se matice todo el cabello de uno solo ok porque cuando aplicamos el toner como de una manera como si fuera un acondicionador en todo el cabello algunas zonas toman color otras zonas no toman y es cuando nos damos cuenta que de pronto podemos manchar o no manchar pareciera que estuviera manchado ¿por qué? porque obviamente en algunas en algunas zonas de la decoloración tomó más y en otras zonas no decoloró lo que tenía que decolorar entonces por eso eso es lo que puede suceder y puede pasar entonces para que eso no pase siempre lo mejor es hacer esto que estoy haciendo ahorita entonces miren yo tomo sesiones aplico la mezcla del tonalizante lo empiezo a mezclar lo empiezo a llevar a puntas eso me queda mucho más parejo mucho más homogéneo y me queda esparcido en toda la cabecita llego hasta la frontera del falso crecimiento lo aplico o sea se ponen sus guantecitos no lo vayan a hacer sin guantes porque no se los recomiendo a no ser que quieran pagar manicure así que chao no se ponen sus guantes y que no se ponen sus guantes a la frontera así que lo ponen sus guantes Gracias. 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 Gracias.